Muy buenas guapísimas, atención porque nuestros supervivientes All Stars ya están en Honduras y tenemos algunas noticias de cómo la están pasando, todavía están en el hotel, todavía no ha comenzado el concurso pero ya hay noticias, después tenemos también Gorka ha dado unas declaraciones que vamos a escuchar ahora a continuación a la página oficial de Supervivientes y empecemos por el principio Diego Garrabal nos comenta de que Olga Moreno, si bien como habéis visto ha enfrentado bastante bien a Marta Riesco no hay mejor desprecio que no hacer aprecio, parece que una vez que llegó a Honduras estuvo pensando que se estará hablando de España, que esta mujer que destrozó mi matrimonio, vino a entrevistarme los medios de comunicación, etcétera, etcétera, bueno, me gustaría, si se pudiera, cosa que no se puede que Olga estuviera tranquila, porque la mayoría han sido críticas beneficiosas para ella, muy bonitas palabras y se la ha visto a Marta Riesco y a los de Salome Cuiki como los que son unas animañas traperas que siempre lo que buscan es un pedazo del pastel, así que en ese sentido Olga debería estar tranquila y el resto de Supervivientes All Stars también. Vamos a escuchar ahora sí lo que dijo Gorka una vez ya llegado aquí a España, más tranquilo, más centrado y por supuesto, bueno, a ver qué nos comenta y qué nos tiene reservado hoy para la gran final. Más duro ha sido cuando he estado sentado con Torres al lado y sabíamos que uno de los dos iba a salir a la calle y me resultaba duro que se fuera yo con el mejor amigo que he tenido en esta aventura. Mi ganador es Torres, creo que va a ser el ganador de Supervivientes porque es un máquina, es un gladiador en las pruebas y creo que la va a reventar, va a llegar hasta la final ganando todas las pruebas del líder y que se va a coronar ganador. Lo que más ha aprendido en esta aventura ha sido que gente, tenemos que valorar lo que tenemos en casa, que somos unos privilegiados y unos afortunados, que no sabéis lo que es pasar hambre y que en casa lo tenemos todo y que no lo valoramos ni apreciamos muchas veces. El más duro ha sido cuando es... Bueno, acá tenemos las palabras de Gorka que nos dice que Torres es su ganador. ¿Ustedes qué pensáis hoy? ¿Va a ser el ganador Torres o va a ser Mariet? Muy buenas noches. ¡Gracias!